Música Si quieres que yo te quiera a ti, báilame el sol Son que estremece el alma así, corta grosor Con su baile de hamaca, a sonar de sus maracas El alma echa mil penitas, ay, llora el bongo Bongo, como se oye el bongo, cuando así me pongo A bailar muy suave el sol Ay, bongo, con su zongo, zongo Yo me dejo un bongo y quiero morir Bongo, como se oye el bongo, cuando así me pongo A bailar muy suave el sol Bongo, con su zongo, zongo Yo me dejo un bongo y quiero morir Ay, bongo, como se oye el bongo, cuando así me pongo A bailar muy suave el sol Bongo, con su zongo, zongo Yo me dejo un zongo y quiero morir Ay, bongo, con su zongo, 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 zongo Bongo, como se oye el bongo Cuando así me pongo A bailar muy sobre el sol Ay bongo, con tu bongo, bongo Yo me dejo un bongo Y quiero morir